El Big Óleo Extraordinario de L'Oréal Paris Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Cantando por un Sueño, Bolivia Hola Bolivia, casa llena señores y estamos en gala de sentencia Noche de sentencia llena con 7 parejas, imagínense que tendrán que cantar hoy y con muchas sorpresas sobre la modalidad Cambió la hermenéutica, lo vamos a decir ahora pero antes, vamos a abrir la votación porque esta noche la pareja más votada es salvada y pasa directamente al siguiente ritmo Las votaciones las abrimos en 3, 2, 1, empiecen a votar ya mismo y atención, bueno les voy a explicar la nueva modalidad pero antes vamos a darle la bienvenida a estas 7 parejas porque las tenemos detrás nuestro un aplauso fuerte desde Cochabamba para Nicolás Montón y Vanessa Bautista También en sentencia, Carlos Ligerón y Marian Aramayo A votar por Carolina Soto y Miguel Alí También esta noche los necesitan Maiko Lardaya y Naida Mamani Pueden enviar Hugo al 277, le damos la bienvenida a Marilina Abogado y Hugo Reyes En su primera sentencia de Cantando por un Sueño, Romina Mazoy y Gailson Melgar Y esta noche aquí en el escenario mayor también Bebia Ponte y Raúl Ruiz Manden sus mensajes ahora a Bolivia, estas 7 parejas están en sus manos Este es el momento, Carlos, ahora de darle la noticia no solamente al público, también al jurado de lo que va a pasar en esta sentencia Porque es muy importante esta situación que se vive hoy día en esta sentencia Es la primera vez que se le dará la oportunidad a las redes sociales de salvar a una pareja ¿Qué significa esto? En nuestra página oficial de Facebook, Cantando por un Sueño Bolivia Ya está el posteo de las 7 parejas que están sentenciadas Para usted salvar a una de ellas debe entrar a nuestra página de Facebook Primero darle like a la página para que su voto sea válido y luego ir a la foto que usted desea o a la pareja que usted desea salvar y darle me gusta Al final de la noche, cuando cerremos las votaciones la pareja que tenga más like será salvada por las redes sociales, Laura Lafayette Eso significa que Bolivia tiene en sus manos dos decisiones importantes Una que tomará mandando su mensaje al 277 y la otra de salvar a otra pareja más mediante nuestra fanpage dándole like, solamente eso, así de fácil usted ingresa, ve el posteo y tendrá las 7 fotografías Elija una, de esa manera veremos quién es el próximo salvado Es importante para validar el voto de la gente que quiera apoyar a través de las redes sociales que una vez que entren a la página, si no le han dado me gusta a la página le tienen que dar primero like a la página del Cantando por un Sueño y luego ir a la foto a la que ustedes quieran apoyar, cualquiera de las 7 Hay dos formas de que el público salve hoy día Una a través del mensaje de texto con el nombre del Hola Soñadora al 277 y la otra a través de nuestra página de Facebook Le dan me gusta a la página y luego eligen la foto de la pareja a la que quieren salvar y también le dan like a esa fotografía De las 7 parejas, 2 son salvadas por el público, Laura ¿Y las otras parejas por quién? Otras dos parejas serán salvadas por el jurado y quedarán tres que irán a la eliminación el día lunes Ay Dios mío, qué noche nos espera Entonces no esperen más, por favor, manden sus mensajes entren a la página y obviamente el jurado debe esperar ver las presentaciones para ver quiénes son también esas dos parejas salvadas ¿Comenzamos? Así es Bueno, le vamos a dar por favor un fuerte aplauso al señor David Dionich David, buenas noches, bienvenido Hola David, ¿qué tal? Hola, gracias por acompañarnos Aplausos para la nena Ceballos, nenita, muchas gracias, bienvenida Buen aplauso fuerte para el Rastaman, el mensajero de Bayon Matamba Matamba Gracias Matamba, querido Y también nuestra tía, la hermosa Verónica Larriere Volvieron los escotes Que vino con ese escote que todos estábamos esperando, Dios mío Dele like a la foto de Verónica también, por favor Si tiene muchos likes, ya le vamos a pedir una pasarela Si, quiero, antes de continuar con el programa, quiero una felicitación especial para Matamba Que hizo una presentación ayer muy chiquita, una acústica De lujo Pero fue de lujo, nos invitó, fuimos a apoyarlo Aplausos para Matamba Increíble, de verdad, increíble Tremendo los atistas que tenemos cantando, Carlos, definitivamente Muy bien, Laura, arrancamos ya mismo Pero antes, quiero un fuerte aplauso para el hit, el señor Mariano de la Cana Hola, Mariano Hola, buenas noches, bonita Hola, Carlos, hola, Laura ¿Qué tenemos hoy día de la canal? Tenemos bombas como todos los programas, Carlos Pero bueno, te cuento que la primer bombita que es, te digo, que parece que la Academia La Academia Cruceña está en crisis El director Álvaro Eguino está muy enojado, está decepcionado Porque hay cuatro parejas de las siete que están acá en sentencia Que son cruceños Así que bueno, se van a enterar a través de un informe más tarde Y también en el informe del debate que tengo preparado para ustedes Los chicos ya están más sueltos, ya muchos no les importa nada Y todos declararon su amor por otra persona Están todos prendidos Esta noche se devela la pareja que me dijiste ayer O las parejas, en todo caso Exacto, lo que te conté ayer, Carlos, eso mismo va a pasar hoy Perfecto, muchísimas gracias, Mariano Qué noche la que tenemos Y sobre todo, voten ya mismo A través del mensaje de texto A través de un SMS O entrando a nuestra página de Facebook Cantando por un sueño, Bolivia Ya mismo empiecen a votar Las votaciones están abiertas Hoy día, como ya se imaginan Vamos a correr, señores del jurado Vamos a correr, señores participantes Y al público también Y arrancamos Nos tienen que entrar siete parejas Por eso ya mismo nos vamos con lo mejor de ayer Adelante Tras percatarnos de la ausencia de Gastón Sosa Comenzamos a indagar y buscar al famoso Que a tan solo 15 minutos del arranque del programa No llegaba Él está por acá Seguramente debe estar cambiándose para ya comenzar el evento ¿El vio a Gastón? Ahora no Vamos a llamarlo Vamos a ver qué dice ¿Y el otro? Sí, me entró el mensaje Tras varias horas de espera El famoso llegó al programa Estaba en el hotel y bueno, tardé en llegar hasta acá No, no, a volver a pasar La verdad no lo calculé El tráfico me detuvo un poco y bueno Luego de su presentación Gastón tuvo una llamada de atención Por descompaginar con su soñadora En el tema de vestuario Te voy a hacer una sugerencia a Gastón Un poquito más de producción en cuanto al vestuario Pero para televisión Creo que sí es necesario Creo que un poquito Gastón tiene que ceder Manteniendo su esencia, su humildad, su forma de ser Simplemente dejándose vestir y producir un poco más Por otro lado, Jamie y Luis esperaban un mayor puntaje En especial de Nena Ceballos No entendemos esa parte Qué lindo, excelente, qué cambio, qué lookeados, bla, bla, bla Yo me esperaba por todo lo que dijo un 9 O un 8, por lo menos Para mí el 7 estaba muy bien puesto Y era muy buena nota para Jamie porque faltó fuerza Entonces cuando falta algo es donde vienen las dos Así también Nena Ceballos fue tajante con su hijo Wally Manifestando que esperaba más de él Wally, me hubiera gustado que dieras más de lo que sabes hacer Me parece que te faltó fuerza Pero para él el tema era alto Y así con lo que bailan y se mueven Y están todo el momento bailando en escena Nunca he temblado tanto, estaba muy nerviosa Una de las principales críticas que voy a tener dentro de esta competencia Va a ser mi mamá No va a regalarme notas Particularmente a mí más que a cualquier otro participante Mariano de la Canal fue criticado por el jurado como insensible Después de que dejara encerrado a Javier Acuña Esta vez sí Mariano te pasaste En verdad me dio pena Creo que ha sido demasiado duro y nada, creo que no tienen la potestad de hacerlo Sí, pobrecito, debería haberle escuchado, ¿no? Si por su celular fue por su mamá que estaba delicada Si eso pasó ayer donde se iba a conocer a los sentenciados Imagínense lo que va a pasar hoy día Tengo ya la primer pareja Por eso pido un fuerte aplauso para Nicolás Monzón y Vanessa Bautista Chicos, bienvenidos Muchas gracias por acompañarnos, Nico ¿Todo bien, viejo? Buenas noches, estamos muy felices Nos sentimos privilegiados de seguir en este programa tan lindo Hoy vamos a dar lo mejor de nosotros A toda la gente en casa, déjame invitarla a que le dé like a nuestra página de Cumbia de la Cruz ¿Por qué? Porque ahí ponemos todo el sueño de Vanessa Que no se estuvo comentando mucho Pero bueno, lo queríamos decir Es su hermano que está en España Su mamá se puso muy mal hace unos días Por este tema de que no puede volver Y su mamá sufre del corazón, de diabetes Y necesita una operación para una arteria principal al corazón Entonces en nuestra página ponemos todo esto Para que la gente sepa, para que lo conozca Así que bueno, muchas gracias, Carlitos Vanessa, al 277 si quieren apoyar a esta pareja O darle like a la fotografía que tenemos en la fanpage Vamos a escucharlos cantar en esta noche de sentencia Pop latino Por eso te pregunto, Nico, ¿estás listo? Se va para atrás Vanessa, ¿estás lista? Sí El jurado solo tendrá 30 segundos para cada devolución ¿Estás listo ahora sí, Nico? Comenzamos entonces Cuando digo 3, 2, 1 Cantando por un sueño Cada blanco de mi mente Se pone color con verte Se pone color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que me lleves En tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me leves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se va Oh, oh, oh Volando con el viento Yo no sé si te merezco Solo sé que a mi deseo Que le des luz a mi vida En los días de tu queridos Debe ser bien en los labios Te lo digo en mi estación Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me leves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se va Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me leves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se va Volando con el viento Fuerte el aplauso para Nicolás Monzón Y Vanessa Bautista Nos vamos a la línea de jueces Y escuchamos en 30 segundos A dos de nuestro jurado Vamos a comenzar con el señor David Bionich David adelante por favor Buenas noches Bolivia Público presente Chicos Nicolás, Vanessa Bueno, definitivamente creo que estas instancias Hacen que uno se sienta un poco más cómodo Más allá de la situación Lo sentí mucho más suelto chicos A partir Por lo menos a partir de la mitad Para el final de la canción Lo sentí más cómodos Algunas desafinaciones que otras Pero bueno De eso uno no se escapa Mucho más suelto Y nada Le deseo lo mejor esta noche Y a votar Muchas gracias David Escuchemos a la nena Ceballos Buenas noches Bolivia Buenas noches Nicolás Y Vanessa Yo también escuché unas desafinaciones por ahí Pero Vanessa Quiero felicitarte Porque estás cantando muy bien Estás cantando mucho mejor Tu dicción ha mejorado bastante Estás respirando muy bien Tú mucho cuidado Nicolás Con tomar aire La respiración falla bastante Pero les deseo la mejor de las suertes esta noche Y que la gente vote Gracias nenita Muchas gracias Nico Muchas gracias Vanessa Un aplauso para despedir esta pareja Nosotros seguimos con más Nos vamos con Laura Lafayde Y con Viva Estás vivo ¿Qué tal? Si hablamos de Viva La mejor telefónica de todo el país Cualquier excusa es buena para hablar más con papá Porque por cada 5 minutos que hables Cuando te llamen o hagas llamadas Recibirás un ticket para participar del sorteo Y ganar uno de los 4 premios de 19.000 bolivianos O uno de los 16 celulares LTE Mientras más hables Más oportunidades tienes de ganar Viva Estás vivo Carlos Regresamos por ti Adelante Muchas gracias Laura Le recuerdo a usted que está en casa Que hay dos formas de salvar a su pareja favorita hoy día La primera a través de un mensaje de texto A través de un SMS Enviando el nombre de él o la soñadora A quien usted quiere apoyar Al 277 Y la segunda Entrando a nuestra página de Facebook Darle like a la página de Facebook Y luego eligiendo la fotografía De las 7 parejas sentenciadas A la que usted quiere apoyar Y también dándole like Quiero saber quién va ganando en las redes sociales El informe me lo tiene listo Mariano de la canal Adelante por favor Mariano Así es Carlito Estoy acá en el sector de las redes sociales Esta es la página oficial Para que la gente vea Es Cantando por un Sueño Bolivia Y la página tiene 87.510 Así que tiene que seguir creciendo Pero bueno Les cuento a la gente que Ya está votando a través de su like Y está eligiendo sus favoritos Va encabezando De las 7 parejas sentenciadas La pareja de Marilina y Hugo Que en este momento Tienen 3.936 likes Después le sigue Carlos Monzón Nicolás Perdón Nicolás Monzón con Vanessa Con 1.559 likes Y después también En tercer puesto Está Bebia Ponte Con 1.468 likes Así que nada La gente está buenísimo Carlos Porque la gente ahora También tiene decisión Y puede votar Y puede decir Quién se va a salvar En esta noche Es genial Mariano Es curioso Que tenés ahí De las 3 parejas más votadas Una de Santa Cruz Una de Cochabamba Y una de La Paz Exactamente Son las 3 parejas Que van ponteando Bueno Ojo con Marilina también Porque es un destape Marilina tiene casi 4.000 Arrasan las redes sociales también Así que ojo con Mari Así que bueno Enseguida voy con vos Carlos Dale Gracias Mariano Por el dato Y ahora les presento A la segunda pareja De esta noche De sentencia Un fuerte aplauso Para el señor Carlos Ligerón Y Mariano Aramayo Carlitos Mariano Bienvenidos ¿Todo listo viejo? Listísimo Querido Carlos Muy listos Bueno Ahora hay que dirigirse Simplemente al público Porque en realidad Ellos tienen La decisión De salvarlos esta noche Y a través de dos formas Carlitos Bueno en esta ocasión Voy a hablar yo La anterior ocasión Habló Mariano Yo lo que quiero decir De Mariano Ella es una mujer Muy esforzada Se separó de su familia A sus nueve años Para trabajar Y ayudar a mantenerse Ella Y ayudar a sus padres También a mantener a su familia Imagínense ustedes Desde sus nueve años Apartados de su familia Yo que canté con mis hermanos Que mis padres Fueron los que me impulsaron A hacer música La verdad no me lo puedo imaginar Y el sueño de ella Es darle a su hijito Las oportunidades Que ella no ha tenido La verdad Creo que no hay que decir Mucho más Para que la gente sepa Por qué está luchando ella acá Esperemos entonces Que voten a través Del mensaje de texto Y a través de nuestra página De Facebook Carlitos te deseo Mucha suerte Mariano lo mismo Por favor Pónganse en su posición Yo los voy a presentar Muy bien Atención Comenzamos Cuando digo Tres Dos Uno Cantando por un sueño Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atracanté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sube y baja Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí El punto de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás No cambiarás El mal no tiene cura Me marcho en paz Te dejo con locura Y yo me voy Adiós Me fui Hola ¿Qué tal? Apoya y colabora Para seguir subiendo Los videos Y todo el contenido Que publicamos Tienes tres opciones Una es depositar Mediante Tigo Money A este rubro La segunda opción Es hacer click En cualquiera De los enlaces Que te dejo De la página Y la tercera opción Es hacerlo Mediante Paypal Eso servirá Para que podamos Mantener el blog Y también Seguir compartiendo Los videos Además de actualizar Una nueva capturadora Y mejorar día a día Gracias por tu atención Recuerda que las segundas partes Siempre las dejamos Debajo en la descripción Del video Chao chao Quiero tenerte enfrente Y moverme En tu ansiedad Quiero besarte Y vibrar En avión Por tren Por mar Por lo que sea Estoy feliz De haber perdido La pelea Y te quedas Con mi firma En la libreta No me llevo El corazón Y la maleta Adiós Me voy No puedo más Qué bien Miras Sin ti Lo mejor Que me ha pasado Es despedirme Y poder decirte Que yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene Aquí La vida es corta El avión Por tren Por mar Por lo que sea Estoy feliz De haber perdido La pelea Y te quedas Con mi firma En la libreta Yo me llevo El corazón En la maleta Te quedas Con mi firma Con mi firma En la libreta Yo me llevo El corazón En la maleta Fuerte el aplauso Para Carlos Ligerón Y Marian Aramayo Han hecho su presentación En esta noche De sentencia Nos vamos ya mismo A la línea de jueces Recuerden que ustedes Pueden apoyar a esta pareja A través de un mensaje de texto Y a través de la página de Facebook Matamba Querido Adelante Querido Carlitos Querida Marian Bienvenidos Bienvenidos Marian Diste Diste una linda Linda presentación De no haber sido Por eso Por el tema del tiempo El tema del tiempo De no haber sido Por eso Marian Te soltaste Escucharon tu voz Tenías energía Tenías harta fuerza Lo soltaste muy bien Carlitos Se hizo un lindo trabajo Se hizo un lindo trabajo Fue ese detalle Lo que presentaste ahora No lo habíamos visto antes Así que espero Que les vaya de verdad Muy bien muchachos Muchísimas gracias Seguimos con Verónica Larribe Verito adelante ¿Cómo están Carlos? Marian Lo único que perjudicó Quizás un poquito La presentación Fue haber cometido El mismo error Que cometieron ayer Ayer fue ¿no? Antes de ayer De ahí Me gustó mucho Tu evolución Para hacer tan poco tiempo Estuviste más segura Estuviste más suelta Estuviste disfrutando Y creo que tenés Mucho potencial Porque si en tan poco tiempo Vemos que mejorás Podés dar mucho más En el escenario Así que Seguir las recomendaciones Que han dado Los profesionales Dejarse llevar Con Álvaro Y con Carlos Para mejorar Ese problemita Muchísimas gracias Verónica Gracias Carlito Gracias Marian Nosotros nos vamos A ir ahora volando Una breve pausa Pero antes Un consejo Junto a Éxica Y Laurita La Falla Y llegó el momento De hablar de Éxica Les cuento Que hace unos días Estuve pensando En que regalar Por el día del padre Porque quería encontrar El regalo perfecto Y que mejor Que Magna de Éxica Una fragancia Inspirada en el éxito De los hombres Que saben elegir Solicita una consultora Llamando a 901-1056-78 Y desde Santa Cruz Al 315-06-00 Costo de la llamada 0.29 centavos Por minuto O ingresa a la página www.esica.biz Vamos a una pausa No se muevan Ya retornamos Un más Cantando por un sueño Conéctate A toda la información De Cantando por un sueño Bolivia A través de nuestras Redes sociales En Facebook www.facebook.com Barra Cantando Bolivia Twitter Cantando Bolivia Instagram Arroba Cantando Bolivia Y en Periscope No te pierdas Las fotos Videos Y presentaciones De tus artistas Favoritos Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad De juegos Encuentra fechas Y condiciones De premiación En www.reduno.com.bo Cantando por un sueño Cantando por un sueño Oye Cantando todo el universo Ya volvemos con Cantando por un sueño Estás bien Cantando por un sueño Gracias a Coca-Cola Siente el sabor Más de 300 mamás Nos reunimos Para darle Más visión A nuestras familias Con el nuevo Scott Rindemax El único con tecnología Smartcut Que se corta fácil En la cantidad ideal Y por eso rinde más Tú también puedes ser Una mamá Por el rendimiento Nueva Scott Rindemax Más rendimiento También es más higiene Volterfobia Miedo a que otros Noten tu toalla Elimina tus miedos Con nosotras Invisible Rafigel Que siendo más delgada Absorbe lo mismo Que una toalla normal Porque tiene un gel Súper absorbente Para esas grandes descargas Y al ser invisible No se nota Para nosotras Nosotras Huawei Mate 8 Display Full HD De 6 pulgadas Rompimos la barrera Del tiempo Con una batería De larga duración Que ahorra energía Dándote hasta Dos días de uso Cámara profesional De 16 megapíxeles Con una velocidad Extraordinaria De enfoque Y captura De imágenes Y una seguridad Incomparable En la punta De tus dedos Huawei Mate 8 TechEachange Equipo Moldado por la ATT ¿Y qué es esto? ¿Y ahora A dónde van? Moldado por la ATT ¿A dónde van? Moldado por la ATT Te contactan directo Y vendes sin comisión En OLX Puedes vender Lo que ya no usas Con OLX Vender es fácil Hola papá Ya van a ser las 12 de la noche ¿Te acuerdas que solo me diste permiso Hasta esta hora? Ya deberías venir a recogerme Mira que mañana es día de trabajo Y tienes que Cualquier excusa es buena Para hablar más con papá Porque por cada 5 minutos Que hables Cuando te llamen Recibirás un ticket Para participar del sorteo Y ganar uno de los 4 premios De 19 mil bolivianos O uno de los 16 celulares LTE Mientras más hables Más oportunidades Tienes de ganar Viva Estás vivo Actividad autorizada Y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Nueva TEL se encuentra Regulada y fiscalizada Por la ATT Compartir en familia Tiene un sabor único Disfrútalo más Con los nuevos platos Que Dice Vecina el Inca Trae para ti Cacé el tuyo Por 3 tapas Más 10 bolivianos No esperes más Y ven por el tuyo Dice Vecina el Inca El incomparable sabor De lo nuestro Actividad autorizada Y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encantando por un sueño Un homenaje especial A tus artistas favoritos Shakira Con las voces de Leslie González Silvana Malco Y Carolina Soto Talía Interpretado por Carla María Bacadíes Romina Mazó Y Eleonora Cardona E interpretando canciones De Gloria Trevi Rocio Moreira Mimi Arakaki Iberia Ponte Tributo a tres grandes De la música hispana En Cantando por un sueño Actividad autorizada Y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas Y condiciones de premiación En www.reduno.com.bo Bueno, ahora sí Me agarró justo la promo de la Jota Oye Mañana viernes No se pueden perder Por favor Ese tributo A tres grandes De la música Shakira Talía Y Gloria Trevi Quiero ver La presentación De Gloria Trevi Va a estar increíble Y esto De las tres academias Cochabamba La Paz Y Santa Cruz Mañana un programa especial De tributo Así que no se lo pierdan Por favor Que va a estar muy bueno Llegó el momento Hablando de cosas buenas De disputar De una riquísima Coca-Cola, Laura Así es, Carlos Es hora de una Coca-Cola Con ritmo Ritmo y baile, Laura Baile con Coca-Cola Coca-Cola con Matamba, Laura Música con amigos, Carlos Amigos con Verónica, Laura Canciones y Coca-Cola Coca-Cola con Dionis, Laura Palmas en concierto de Matamba Conciertos con la nena Ceballos, Laura Alegría con el cantado Por un sueño y Coca-Cola Con Coca-Cola Y Coca-Cola cero Siente el sabor Que rico Salud Riquísimo, ¿eh? Haz tu gritito de... Ay, de lindo Y ahora sí Voy a invitar a la siguiente pareja En esta noche de sentencia Un fuerte aplauso, por favor Para Carolina Soto Y Miguel ¡Ale! Hacen su ingreso Al escenario más importante Para ver cómo le va en esta noche de votación Recuerden que hay dos opciones Una a través del SMS Ese del mensaje de texto Y la otra a través de la página de Facebook Para salvar a su pareja favorita Carolina, buenas noches ¿Cómo estás Miguel? ¿Todo bien? Bueno, ¿Quién se va a encargar de pedir los votos al público? Bueno, le voy a ceder el micrófono a Miguel Y bueno, espero... Miguel, diríjase entonces a toda su gente Muy bien, muchísimas gracias por el apoyo que he tenido hasta el momento Muy bien, quería pedir a todo el mundo A todos los chicos que nos ven A todos los bolivianos de corazón En realidad, un voto de confianza Con un mensajito al 277 Con la palabra, Miguel, no se olviden De apoyarnos con el sueño de mi mamá Para que pueda recuperarse muy pronto Ya que está muy enferma Y estos últimos días se ha colocado mal también Porque su presión está muy alta Y tiene diabetes Y no solamente por la página de Facebook Sino también por el mensaje... Perdón, no solamente por el mensaje de texto Sino también por la página, eh Chicos, pónganse en su posición, por favor Les deseo muchísima suerte Vamos a verlos cantar pop latino Pregunto por eso, Carolina Soto ¿Estás lista? Sí Miguel, en la liga, ¿estás listo? Sí, estoy listo Muy bien, comenzamos entonces ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno Cantando por un sueño Puedo entender estrechez de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreche este corazón No vuelves a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariños, besos No me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Orgullos y traiciones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Es de chiste, no voy a aguantar Es de chiste corazón Porque si no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué incinerarla Oye, no voy a aguantarla Junto al sufrimiento Y tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No lo puedes demostrar Es de chiste corazón ¿Cómo dicen? Oh, 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 oh Tu corazón 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 En flechas de corazón Fuerte el aplauso para Carolina Soto y Miguel Alí Han hecho su presentación En esta noche de sentencia Escuchamos rápidamente La devolución del señor David Pionich Adelante Buenas noches chicos Carolina, Miguel A ver Me di cuenta que hicieron varios cambios Se cambiaron un poco de letra Los agudos lo hizo Carolina, Miguel No sé si ayudó mucho Porque a Carlos le quedó bajo Y a vos te quedó bajo también Ahora sí Puedo rescatar el desenvolvimiento de Miguel Que está mucho mayor O sea, te siento mucho más aplomado en el escenario Así que Bien Y nada, a votar por sus cantantes favoritos Perfecto, muchas gracias David Nena, por favor, adelante Bueno, yo Quiero decirles que has mejorado bastante Querido David, ¿no? ¿Qué se llama? Me olvidé Miguel Miguel Miguel, tu desenvolvimiento en escenario estaba muy bueno Pero igual, en factor tiempo otra vez no contaron bien Se salieron en un momento del tiempo Y lo sentí muy bajo para Carolina Lo mismo, que no estaba muy, muy de acuerdo en las dos Pero suerte, les deseo la mejor de las suertes Muchísimas gracias, nena Gracias, chicos Un aplauso, por favor, para ustedes Y yo les voy a presentar Una curiosa nota ahora Voy a decir curiosa Porque hace unos días La mayoría de los participantes Pensaba que había cierto favoritismo Con la Academia de Santa Cruz Sin embargo, ahora El productor de la Academia de Santa Cruz Está muy molesto Impotente Preocupado Porque cuatro de los siete sentenciados Es decir, la mayoría Son de su academia De la Academia de Santa Cruz Vean la nota, por favor Anoche se dio a conocer el voto secreto de David Dionich Sin embargo, llama la atención Que cuatro de las siete parejas Son de la Academia Cruceña Lo que significó Una decepción tremenda Para su productor musical La verdad, yo estoy Mía, pues, bastante Preocupado Y en algunos casos Decepcionado Porque somos la Academia Anfitriona Y somos los que Ya es la segunda vez O la primera vez Han sido tres Esta vez son cuatro Lo más serio Y concienzudo Durante los ensayos Pero llegamos aquí al set Y pasa cualquier cosa Y yo no entiendo Por su parte Bebia Ponte No quiso quedar atrás Argumentando lo siguiente No va a haber certificado médico De mi parte Porque sé que puedo Puedo hacerlo Por otro lado Michael Ardaya Y Naida Mamani Se presentaron en el escenario Flojo Michael No te entendí nada Michael Nada, nada Pero era puro balbuceo En el ensayo de hoy Ya tuviste mal Te saliste del ensayo Te hiciste del gallo Además de eso El jurado se percató De un aspecto Que anteriormente Había corregido ¿Qué tenés en el bolsillo derecho? Mi teléfono ¿Vos lo usaste eso Para la apuesta? No Ah, ok Te olvidaste ¿Dónde estás? Como sabemos David mencionó Que pondría un uno Al participante Que cometa este error Vuelvo a ver Un celular En el bolsillo La próxima No sé Pongo un uno De una Bueno, sería algo Muy injusto De su parte Realmente Porque eso No tiene nada Que ver con la música Yo pienso que Él como profesional Debe corregir cosas Que se vean Que estemos desafinando Todas esas cosas ¿Cómo va a estar Fijándose un teléfono En el celular? O sea Dejémonos De tonterías Realmente Sin embargo Este puntaje Causó la ira En el famoso Que ve una total injusticia La puntuación De Dionich Les pedimos Por favor Que se fijen Todos estos detalles Que está haciendo Este jurado Que me parece Que está injusto Y justamente Yéndose más allá De donde debería Realmente David No quedó indiferente Ante el reclamo De Michael Y le respondió Lo siguiente Terminemos con el programa Y le damos el primer lugar A él y terminó Y nos vamos todos a casa Ya que tanto saben Ya que son tan buenos Que hacen acá Porque no están triunfando No sé En el mundo entero Siento mucho Por estar buscando Un artista Completo Integral Que respete Su carrera Y la de los demás Bueno David Fuerte lo que dice Michael Ardaya ¿Qué piensas sobre esto? Nada Lo siento como Como que Hacer lo que quieras Michael Hacer lo que quieras Con tu carrera Entra con celular A partir de hoy Cuando cantas No te miro Voy a escuchar Porque la música Es solo audio Es un programa de televisión Es audiovisual Respetate a vos Es un consejo Que te doy No es que estoy En contra tuyo Yo no sé Cómo no entendés Hermano mío Entonces ya que Crees que así te va bien Hacelo Y aparte de eso Tu presentación fue mala No es que tuviste Tuviste un cuatro Porque tu compañera Te salvó la noche No solo por el teléfono Y ese cuatro Fue por tu compañera O si no Y si no era por la compañera Solo a Michael Le ponía un uno A Michael Solo le ponía un uno Por eso Tremendo Tremendo Bueno Mariano Estás con el director De la Academia de Santa Cruz Exacto Estoy con Álvaro Higuino Que bueno Que él tiene De los siete sentenciados Cuatro están En la sentencia Que me dice Que está decepcionado Y que está muy enojado Porque parece Que no le hacen caso Yo no sé Qué es lo que sucede Con la gente De la Academia de Santa Cruz Porque tienen Cierta Cierta ventaja Porque tienen la oportunidad De ensayar más tiempo Estamos constantemente Encima de ellos Ensayamos muchas veces Tenemos buenos equipos En la Academia Yo no comprendo La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos se van De Santa Cruz Al teléfono? Eso De los cuatro Que tiene Álvaro En la Academia de Santa Cruz ¿Cuántos se irán Al teléfono? Nos vamos a ir Precisamente A las redes sociales A ver ¿Cómo va? ¿Quién está liderando? ¿Sigue Marilina Abogado Liderando esto? Adelante por favor Laura Lafayette Sigue Marilina Y no solamente Marilina Sino las posiciones Se mantienen Carlos Marilina Abogado En este momento Con 4.788 likes ¿Qué pasa con la pareja De Nicolás Monzón? 2.550 likes Hasta el momento Y representando a La Paz Baby Aponte Con 2.139 Tan solo deben ingresar A la página De Cantando por un Sueño Le dan like Inmediatamente verán Este post El más importante De la noche Usted elija A una pareja Dele like Para que continúen En la competencia Recuerden que Estas 7 parejas Están jugando El todo por el todo Por mantener Su posición Su lugar Y su permanencia En la competencia Carlos ¿Qué pasará? Todavía nos quedan Varios minutos de programa Aprovechen Aprovechen Un aplauso para el señor Me van a encantar Me van a encantar la gala De hoy Matamba es un tipazo Y Dionis no Entonces Todos aportan Lo suyo Nosotros estamos muy contentos Pero te veo con cosas En el bolsillo No tengo nada No tengo nada No, no Yo digo porque se ve ahí Por eso digo Es como medio a propósito La cosa Pero bueno Chicos Les deseo muchísima suerte Espero que la gente vote por ustedes ¿Puedo mandar un saludo por favor? Sí señora Quisiera mandar un saludo A mi mamá A mi papá A mi hijo A mi hermanita Que están en mi casa Viéndome Y a toda esa gente linda Que me está apoyando Agradecerles inmensamente Por su apoyo Y que Dios me los bendiga siempre Muchas gracias Naida puede ir a su lugar Vamos a escucharlos cantar Tenemos 7 parejas hoy día Estamos corriendo Pedimos disculpas Pero esto tiene que entrar Señores Michael ¿Estás listo? Listo Naida ¿Estás lista? Comenzamos entonces Cuando digo 3 2 1 Cantando por un sueño Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Si Dios usó la manzana Fue para morder Ay Dios Me quemó la suerte Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Esa picarita Esa picarita Y chaita Una gordirita Una gordirita Una gordirita Una gordirita De tu boquita Dos sabios Mis dientes Bocado crujiente Esa picarita Esa picarita Esa picarita Esa picarita Toda la noche Todito el día Pa' bañarnos En la orillita Que la marea Esa picarita Y chaita Una gordirita Una gordirita Una gordirita De tu boquita Una gordirita Una gordirita Una gordirita Una gordirita De tu boquita De tu boquita Estoy vacío y entemente En lo oscuro y sin la gente Y despuesito y bruscamente Amarradito lleno de piel Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picarita Y chaita Una gordirita Una gordirita Una gordirita De tu boquita Una gordirita Una gordirita Una gordirita De tu boquita Fuerte el aplauso para Michael Ardaya y Naida Mamani Han hecho su presentación del pop latino Y ahora Escuchamos a Matamba Adelante Por favor Bueno campeones Que les puedo decir Evolución Por loco Avanzaron Avanzaron Bastante Se soltaron Bastante Michael Te escuchamos Cantar Bueno Ni que decir Mi campeona Ha avanzado Ha avanzado De una manera Bien brutal Yo espero Que tengan Una muy buena noche Esta noche Que les vaya bien Y que puedan tener Que puedan tener Esa noche Se besaron Al final Parece que si veo El lápiz labial Por todas partes El guasón Es un poroto A mi se me hace Que de verdad Se besaron Y a ver por acá Si Había Parece que hubo Había su dotación Parece que hubo beso Mirá 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 Si señor Parece que hubo beso Ahí Explosión Era parte del show Pero no nos besamos O sea teníamos Que hacer de cuenta Pero no Me encanta el show Bueno Gracias Gracias Matamba Muy bien Naida Michael Tremendo loco Gracias Seguimos Con Verónica Adelante por favor ¿Cómo están chicos? Buenas noches De lo que vimos anoche A lo que vimos ahora Ha habido un gran avance Naida Me encanta verte Tan suelta Tan sensual Tan vos Haciendo lo que te gusta Y eso Nos damos cuenta Todos Cuando te vemos En el escenario Estás muchísimo mejor De cuando esto arrancó Y Michael Un consejo de corazón Y con mucho Muchísimo cariño Cuando uno Acepta participar De una competencia Tiene que Aceptar también Las críticas Y los consejos Creo que tu actitud No fue la mejor anoche No Un cambio menos Desacelerar Y dejar que te ayuden A crecer Porque eso es lo que hacemos aquí Nadie lo hace con maldad Nadie quiere lastimar Ni hacerte daño Ni mucho menos Estropear tu carrera Sino ayudarlos A que sigan creciendo Cada vez más Bien chicos Felicidades Gracias Vero Gracias Michael Gracias Naida Gracias Madrino Gracias Padrina Seguimos ahora Y nos vamos Con un consejo De la mejor aerolínea De todo el país Porque en Amazonas Amamos lo que hacemos Laura Llegó el momento De volar Nos vamos A las nubes Con Amazonas La mejor aerolínea De todo el país Si viene Semana Santa Aprovecha el feriado Y planifica tu viaje Con Amazonas Disfruta de nuestros destinos Llámanos al 901-10-5500 En nuestra página web www.amazonas.com En tu agencia De viajes preferida Amazonas Amamos lo que hacemos Entró en el corte Los muchachos No dejaban de silbar Se armó un despelote Acá en el estudio Tuvimos Tuvimos que llamar A seguridad Y poner orden Porque es impresionante Lo que ocasiona Esta mujer acá Terrible Tremenda Mirá Bueno basta Cállense Déjenme seguir Con el programa Se armó la ola Por último Señoras y señores Mirá la cara De Dionis Viejo Para un poco Para un poco No es por nada Pero a mí me llama Mala atención El pantalón de Hugo Que Amariano también Amariano también Una pregunta Paz de viaje Hugo O no Entonces el silbido Era por Hugo A ver Mariano ¿Qué pasa con el pantalón de Hugo? No Está bueno el pantalón de Hugo Porque se le marca todo Y podemos apreciar Sus grandes bellezas Me gustaría que le dé una vueltita ¿O no? ¿Te puede dar una vueltita? Hugo regálale una vueltita Esa cola Tiene más cola que yo Me encanta Para hacerle Para Dios mío Estamos todos locos Impresionantes Estaba tan feliz Hasta hace rato Estaba Bueno No se queda atrás No se queda atrás Por favor Miren Que en medio Paraguay Está con vos Ahora Están votando muchísimo Desde Paraguay En nuestra página de efectos Quiero mandar el saludo En especial a toda la gente Que se están haciendo presente Todo mi Paraguay Querido Muchísimas gracias Y también Bolivia Que muchas personas me escriben Siempre de Cochabamba La paz A todo el día A todo el día Bueno ahora Todo lo mismo En Guaraní Muy rápido Sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Putete 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 Muy bien Putete Vamos a Vamos Vamos con el chino Mandarín A nuestras posiciones Por favor Lo vamos a escuchar Cantar ya mismo Putete Me encantó ¿Qué será Putete? ¿Qué es Putete? ¿Sabes? ¿Qué es Putete? Desde el centro de mi corazón Les pido voto Y les doy las gracias ¿Eso quiere decir Solo Putete? No, lo reduje Lo reduje Bueno Vamos a Oye Qué programa ¿Qué hace Marilín Ahí? Pregunta Estoy preparada ya Nos fuimos a la vez ¡Gordazón! ¿Así empiezan? Sí Así empiezan Bueno Pónganse en su posición entonces ¡Basta! Por favor Déjenla empezar A la chica Silencio rotundo ¿Lista Marilina? Ya, ya, ya ¿Listo Hugo? Listo Muy bien Comencemos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Cantando por el sueño Te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Inalcanzable Te prefiero Irreversible Casi intocable Tus lupos Tus lupas caer Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Y el ventilador Tres 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 Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo Estamos al borde de la colisa, casi a punto de caer No sientas miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer, yo que nunca lo podré saber Soy así, yo te veré a través de mi persiana americana Soy así, yo te veré a través de mi persiana americana ¡Muchas gracias! Fuerte el aplauso para Marilina Abogado y Hugo Reyes Ya han hecho su presentación, nos vamos a la línea de jueces Rápidamente escuchamos a dos de nuestros jurados, comenzamos con David Dionis Buenas noches chicos, Marilina, Hugo Buenas noches Me gustó muchísimo, de verdad, en especial Hugo, te noté mucho más suelto Marilina encaraste de otra manera, se fue un poco a la cumbia Así que me gustó mucho, bien Hugo, bien, te felicito, me gusta verte así Bueno, y están liderando todavía en las redes, como serán los SMS Adelante Nena Ceballos Buenas noches Hugo, Marilina, felicidades Para mí esta noche lo hicieron muy bien, una excelente presentación Yo los felicito y les deseo la mejor de las suertes Están con muy buena onda Gracias Marilina, gracias Hugo, se van con este aplauso del público Y ahora señores, les presento a la siguiente pareja Con ustedes, Romy Namazó y Geyson ¡Melgán! Hace su ingreso al escenario más importante de todo el país Con un, también, un micro short, vamos a llamarle Hay que pedir votos porque esta pareja podría irse, ojo, podría irse al teléfono Si el jurado no lo salvan Si el jurado no lo salva, ustedes están muy mal en la votación Así que, Romina, buenas noches, Geyson nuevamente En las redes están bastante mal Solo les quedan los SMS Y obviamente cruzar los dedos con el jurado Buenas noches Bolivia, buenas noches a toda la gente que está acá Apoyando a, bueno, a nosotros y a todos los participantes Nos estamos pasando por un buen momento Le pido por favor a todo Bolivia Que mande su mensaje a Geyson al 277 Por Damaris Y también por la mamá de Geyson que no está pasando por un buen momento Él sabe que cuenta conmigo Y con todos los compañeros Hemos querido hacer esta colecta Y son Un poquito Para tu mamá, sí Su mamá La operaron ahora en la mañana Es algo que no lo esperábamos Pero espero que Diosito le dé la fortaleza Y Y ella se pueda curar Es muy probable que Que los médicos le dijeron que Puede ser que tenga cáncer de mamá Y Y es difícil Pero Vas a salir adelante Geyson, que Contanos un poco Cómo está tu mamá Qué pasó Bueno, porque esto fue repentino Para nosotros no No teníamos esta situación Así que Geyson ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Geyson? El año pasado Mi madre tenía una Una molestia En su seno de derecho Fuimos a Le llevamos a Que Que la revisen Y Le dijeron que Podría ser Cáncer de mamá No quisimos Tomar O 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 Se hizo Los respectivos Análisis Le dijeron que Era un quiste En un principio Que no era nada seguro Y Normalmente Los El laboratorio Tardan Meses Sin darte una respuesta Y aún así Tuvimos la esperanza De que De que no Seara nada mal Ya tienen una respuesta Definitiva o aún la están esperando, Jason? Hoy se hizo su primera operación para sacar todo ese... El quiste. El quiste que en un primer momento era pequeño y le dijeron que esperen para ver cómo reaccionaba y cuando fue a su segundo control eso había avanzado bastante. Ahora los doctores al ver la mamografía dijeron que es un 70% que sea cáncer. Romina, estuviste de cerca viviendo con Jason esto. ¿Cómo estás? Es fuerte. No sé si tu mamá ahorita nos está viendo, si estaba en recuperación. Esta gala vamos a tratar de dedicarle a ella. Yo he pasado por mi hermana que tuvo cáncer. Es difícil si dión junto por algo, Jason, y sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Nada, no nos lo esperábamos de verdad. Yo me enteré antes de ayer porque Jason es una persona muy reservada y yo lo veía a él muy distante. Quizás en los ensayos también él estaba así y obviamente yo le exigía demasiado porque no sabía lo que le estaba pasando. Y le exigí que por favor me contara. Y me contó y fuimos, ayer lo acompañé a ver a su mamá. Está muy mal, pero señora Constantina, que Dios la bendiga mucho. Yo creo en los milagros porque así lo hizo con mi hermana y ojalá sea lo mismo con usted. Nada, vamos, Jason. Todo va a estar bien. Pónganse por favor en su posición. Van a dedicarle entonces esta presentación a la mamá de Jason. Y usted que está en casa, si quiere apoyar este sueño, si usted quiere apoyar a esta pareja, la manera de ayudarlo es enviar a Jason al 277. Están recomponiéndose un poco, están tomando agüita ambos porque bueno, obviamente rompieron en llanto, una situación bastante delicada. Que como bien les dije, nosotros como producción no estábamos al tanto. Esto fue sorpresa incluso para la famosa, para Romina, que se enteró recién de esta situación. Así que bueno, le deseamos en todo caso todo lo mejor. ¿Qué hizo? Te pregunto, ¿estás listo para cantar? Sí, Carlos. Muy bien, Romina, ¿estás lista? Vamos. Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno. Cantando por un sueño. Cuánta adrenalina sube mi cabeza, miro como baila, se prende el fuego de tus cadenas. Y con un tambor que yo, vamos acercándonos a esta tentación que no vuelve lo que me desespera. Y es que tu cintura, es mi locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que soy tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, acércate un poquito, Salomé. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 y me echaste el candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 mira niños y te quiero. Oh, 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 oh Mi luna ni baila, sigue acercando, que con tu sabor que es cariñoso seguimos gozando Tu reloj se ve mejor cuando cae tu sudor y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura es su tímida locura me vas atrapando, me vas elevando Y es que sé tu cuerpo en él, quieres ir a mí también Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salón Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tu casero es de cielo Ay, 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 firme yo es el camellero Ay, 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 tu casero es de cielo Ay, 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 mira niño si te quiero Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salón Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Baila que el ritmo te sobra Fuerte el aplauso para Romina Mazoy Jason Melgar Luego de esa presentación Escuchamos la devolución Nos vamos a la línea de jueces Matamba querido, adelante por favor Romina, Jason, bienvenidos Espero, Jason, de todo corazón sea tu mamá sana En el nombre de Jesús, de verdad sea sana, loco ¿Ya? De verdad Nadie más puede salir Papá, me gustó bastante, me gustó bastante La respiración ahí, sentí algunas cosas Quería que hicieras esa escala Hiciste varios cambios melódicos también Esos cambios melódicos que hiciste Estuvieron buenos Porque sacaron la voz que tenés, colega Jason, ni qué decir, loco Cantaste puro Cantaste puro, hermano Gracias Matamba Y cerramos la devolución Con Verónica Larrié, Verito ¿Cómo están chicos? Buenas noches Yo creo, Jason, que esta noche te mereces todos los aplausos Dos presentaciones seguidas Y has demostrado que te las jugás Y que aquí has venido con todo Y que estás dando lo mejor de vos Y eso es admirable No sos una persona profesional Y te estás comportando mejor Que muchos de ellos Así que, felicidades Te deseo toda la suerte del mundo esta noche Y ojalá podamos seguir disfrutando de tu coraje aquí Gracias Romina Gracias Jason Se van con este aplauso de nuestro público Y nosotros nos vamos a la sala de maquillaje Más importante La sala de Essica Con Laura Lafaya Adelante, por favor, Laurita Ay, Carlos, no tienes idea Cómo me encanta estar aquí Creo que es el sueño de toda mujer Estar en una sala así Con esta cantidad de maquillaje Lo mejor para vernos divinas Ay, me encanta Siempre aprovecho para retocarme Pero bueno, aquí tengo dos parejas Con las que voy a conversar a continuación Chicos, estos son momentos decisivos Bolivia tiene en sus manos Salvar a dos parejas Una mandando su mensaje Y la otra dándole like a la fanpage Hace unos minutos veíamos Que estabas en el segundo lugar, Nico Así es, agradecer a todo Bolivia A todo nuestro club de fans De Cumbia La Cruz A toda la gente que sigue a Vanessa Por este tan lindo sueño Por favor, denle like a nuestra foto O envíen Vanessa al 277 Para poder seguir en la competencia Y para seguir dando Todo el talento cochabambini de Bolivia Ya lo saben Para apoyar a esta pareja La foto donde está Nicolás Monzón Y su soñadora Le dan like O manden sus mensajes al 277 Y por aquí chicos Ustedes necesitan lo mismo Más que nunca Queremos verte sonreír Y pedirle a la gente También sus votos Bueno, sí La verdad Pedirle a la gente Mandar un mensajito Con Marian al 277 Y darle like a mis fotos Que es Carlos Ligerón Y Marian Carlitos A tus fans Hablales por favor Bueno, a toda la gente De toda Bolivia Que le gusta el grupo Oxígeno Que le gusta nuestra canción Es mi vida sin ti Me hace tanto bien Quiero Les pedimos que entren Al Facebook de Cantando por un sueño Busquen la foto de Carlos y Marian Nos den like Y también por supuesto Si tienen la posibilidad Voy a mandar un SMS Al 277 Con la palabra Marian Chicos, ¿qué les parece Si aprovechamos así Para quitarnos un poco Los nervios de retocarnos Hay que vernos bonitos siempre Chicas, adelante por favor Yo me quedo aquí Disfrutando de esta sala Como toda mujer Y por qué no Las chicas también les gustan Regreso contigo, Carlitos ¿Qué tienes por allá adelante? Tengo a la siguiente pareja, Laura La última pareja de la noche Estamos a cuánto tiempo De cerrar la votación Control Central ¿Diez minutos? A diez minutos De cerrar las votaciones Voten y den like A la fanpage Para salvar a su pareja favorita Atención Con ustedes Ahí está la página de Facebook Ya saben Cantando por un sueño Bolivia Le dan me gusta a la página Y luego a las fotos Que quieran salvar Señoras y señores Con ustedes Bebi Aponte Y Raúl Ruiz Chicos, buenas noches Ahí está el aplauso para ustedes ¿Cómo estás Bebi? ¿Todo bien? Raúl querido ¿Todo en orden? Todo en orden Perfecto ¿Quién se encarga de pedir votos? Y yo Ya al micrófono Bueno Primeramente Buenas noches Bendiciones a toda La paz El alto Que nos están viendo allá Toda Bolivia Mil, mil y un Bendiciones a todos Les pedimos Por favor Como lo digo siempre Con toda la humildad Y respeto del mundo Que nos apoyen Que nos ayuden A seguir en esta carrera Para ayudar a Juan Carlos Él es un chico Que apenas tiene 22 años Tiene mucho por delante Y él sufre de cáncer Como mil y un personas Que en este momento Están sufriendo de cáncer Mi papá murió por eso No pudimos Combatirlo como se debía Y ahora Que tenemos esta oportunidad Queremos combatir el cáncer Como se debe Como de verdad Se debe luchar Contra esa enfermedad Tan fuerte Muy bien chicos Muchísimas gracias Por favor Pónganse en su posición Ya lo saben Si quieren apoyar Esta pareja Raúl al 277 O me gusta En la fotografía De Bebi Y Raúl En nuestra página De Facebook Pregunto Raúl ¿Estás listo? Si Bebi ¿Estás lista? En ese sillón Espectacular De Destellos Muchísimas gracias A la gente de Destellos Que nos ayuda Con esta puesta En escena Miren que maravilloso Muchas gracias a Destellos Ahí está Casa Moda de Destellos Unin 555 Muy bien Vamos a verlos cantar Entonces Cuando digo 3 2 1 Cantando por un sueño Como te soñé Yo te imaginé Reduciéndome despacio Y ya me sentí Y ya me sentí Todo te lo di Desde el alma Me has robado Yo nunca pensé Que pudiera querer Con esta pasión Que me quema la piel Hablar por tu cuerpo Es el cielo Tocar Quiero contigo Llegar Una noche más Oh Quisiera inventar Nuestro amor Una noche más Oh Sentir junto a ti La pasión Una noche más Necesito más De lo que me das Todo ya no es suficiente Me dejé llevar Por un beso más Estoy presa para siempre Mi vida no tuvo sentido sin ti Viví de ilusiones Tu guardia y morir En otras caricias No pude encontrar Todo el amor que me das Una noche más Oh Quisiera inventar Nuestro amor Una noche más Oh Sentir junto a ti La pasión Una noche más Oh 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 Mi vida no tuvo sentido sin ti Vivir en el sol Vivir en el sol Tu guardia y morir En otras caricias No pude encontrar Todo el amor que me das Una noche más Una noche más Oh Oh Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Oh 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 Sentir junto a ti la pasión Una noche más Oh 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 Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Una noche más Oh Sentir junto a ti la pasión Una noche más Fuerte el aplauso para Bebi Aponte y Raúl Ruiz Nos vamos a la línea de jueces Para escuchar la devolución de nuestro jurado Vamos a comenzar con el señor David Dionich David, adelante por favor Buenas noches chicos Bebi y Raúl Bueno, arranco contigo Bebi Hoy vi a Bebi Hoy me gustó, te vi mucho más incendiada Este, te vi bien Bebi Me gusta verte así La vez pasada te vi muy apagada Raúlito Por favor, incendiate hermano querido Tenés una hermosa voz Qué, 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 qué linda voz Qué dulce tu voz Y métele más fuerza hermano Por favor, métele más fuerza Y te juro que te va a ir genial Porque tenés, tenés el potencial Felicidades chicos Muchísimas gracias David Cerramos esta devolución Y esta noche de devoluciones Que es la última con Nena Ceballos Buenas noches Bebi Buenas noches Raúl Eh Este Me encantó Bebi, estabas ahora sí con las pilas puestas Estabas súper Tu voz, tú, tu estado de ánimo Todo sé que estás un poco delicada Pero tú hijito tienes que meterle ganas Tienes semejante Semejante famoso a tu lado Que te está incentivando Te está dando esa fuerza Esa energía Tienes que meterle todo Todo a tu alma En semejante escenario Este escenario que es el mejor de Bolivia Tienes que dar y sacar De donde no tengas Esa fuerza y ese amor Para poder cantar bien Yo les deseo mucho éxito Que les vaya bien esta noche Gracias Nena, muchísimas gracias Chicos, no se vayan Por favor, no se vayan Quédense aquí Porque ahora Voy a invitar a que pasen Las seis parejas Que acompañaron esta sentencia Con la pareja de Bebe y Raúl Son siete parejas Adelante, por favor Ubíquense como estaban ubicados Al comienzo del programa Porque estos son los últimos segundos Para votar Atención Un poquito más atrás Un poquito más atrás Sí, ahí Porque yo Aquí Voy a mostrar los Últimos Treinta segundos Desde ahora Ya A votar Bolivia Estos son los últimos Treinta segundos Para votar Estos son los últimos Treinta segundos Para darle like A la foto De la pareja A quien usted Quiera apoyar Ah, perdón Esto es solo SMS Esto es solo SMS Solamente quedan Trece segundos Para cerrar la votación De SMS Y conocer a la pareja Salvada por el público A través del SMS En solo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cerramos las votaciones Del teléfono Cerramos las votaciones De SMS Y a continuación Entrarán con un sobre Que va a develar Cuál de estas Es la pareja más votada Ojo En las redes sociales Nosotros veíamos Que la pareja más votada Era la de Marilín Abogado Y Hugo Reyes En SMS ¿También será la misma? ¿Cuál será en SMS La pareja más votada? En segundos Vamos a ir Con la página de Facebook Con el resultado De las redes sociales Pero ahora Vamos a develar ya El resultado De la pareja más votada A través De mensajes de texto ¿Será la pareja De Nicolás? De Carlos? De Carolina? De Michael? De Marilina? De Romina? De Bebi? ¿Cuál será la pareja más votada? Que pasará directamente Al siguiente ritmo Sin someterse A la temible eliminación En la que nadie quiere estar Ahí entra Laura Lafalle Con ese sobre Que todos Gracias Aquí lo tienes Carlos La pareja más votada Bolivia se ha manifestado Contanos ¿Cómo están esos porcentajes? Estuvo muy apretado Ojo No sé cuán apretado Porque son siete parejas Y esta pareja Logró el 28.03% Es una diferencia Es una gran diferencia Para ser siete parejas Y atención La pareja Que queda salvada Y pasa al siguiente ritmo La pareja Más votada A través de SMS Esa es la pareja De Romina Masoy Jason Melgat Una vez más Bolivia apoyando A la campeona Bailando por un sueño Ahora aquí Encantado por un sueño Llegó al corazón De Bolivia La historia de Jason Carlos 28.03% Llegó al corazón De Bolivia La historia de Jason Todo el país Apoyándolo A través del mensaje De texto Impresionante Pasan al siguiente ritmo Felicidades Se ahorran la eliminación Y ahora Nos vamos con Mariano De la canal A la sala de redes Quiero que actualicemos En vivo Se habrán mantenido Los resultados Vamos a ver Adelante Mariano Por favor Así es Carlos Estoy acá En ese sector de las redes Están actualizando Nuevamente Por última vez Para ver quién es La pareja más votada A ver Ok Entonces Mariano La pareja más votada En esta noche Por las redes sociales Es Marilina y Hugo Marilina y Hugo Marilina y Hugo Exactamente Quedan salvados 6.219 Clic Me gusta Tiene esta pareja Así que es la pareja Ganadora de la semana En las redes sociales 6.219 Me gusta Están 6.219 Felicitaciones Marilina Muy bien Se van Se van a festejar Ahí atrás Y ahora Voy a pedir Que pasen Las cinco parejas Adelante Me voy a quedar Con esta imagen Por favor Vean Estas son las cinco Parejas que quedan Está Nicolás Monzón Carlos Ligerón Carolina Soto Está Michael Lardaya Y también Bebi Aponte Estas son las cinco Parejas restantes Que no fueron salvadas Ni a través Del SMS Ni a través Del Facebook Por eso El jurado Después de la pausa Y por eso Ya lo vemos Ahí trabajando De las cinco Parejas El jurado Tiene la obligación De salvar A dos Parece que no Están muy de acuerdo Y están trabajando En eso Nos vamos a ir A una pausa Y luego de la pausa Conocemos Cuáles serán Las dos parejas Salvadas Y por ende ¿Cuáles son las tres Que van el lunes Al teléfono A la eliminación Antes de la pausa Un consejito Junto a Laura Lafaye Y el VIP de L'Oreal Adelante Lau Gracias Carlos Yo estoy lista Para darles este consejo Que viene de la mano De el VIP de L'Oreal París El poder nutritivo De seis óleos Concentrados En un